¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día, pero con alguien que tiene la política sí metida dentro de todo el sistema. Ex-presidente del Senado, actual secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se mira la actualidad cuando a ti te tocó vivir momentos tan tremendamente distintos del país y de pronto, qué sé yo, miras ahora, encuentras a gente relativamente joven. Es otro sistema político, es otro sistema político. ¿Cómo lo definirías tú, el sistema político? A mí en lo esencial me tocaron dos sistemas políticos. Recuerda la dictadura, estuve en la clandestinidad del año 82 al 88, eso lo tengo para mi memoria. Ajá. Y después... Viene el libro. Y después del 90 en adelante. La transición interminable, llamémosle así. Entonces, claro, la transición interminable se hizo sobre la base de dos bloques políticos homogéneos. Con una palabra que hoy día produce alergia, dos bloques disciplinados, coherentes, que tenían una mirada de país que los unía. Entonces, tú miras ahora, el sistema político está completamente disperso. Tú te enojas en la mañana con un militante y rompes. No tiene disciplina. Cada cual apuesta a lo suyo. Y el proyecto de país está demasiado en las rastiendas. Como que no se nota. Como que dejémoslo eso al pasar a lo que ocurre. Ahora, convengamos una cosa, Camilo. Que tú provienes del Partido Socialista histórico, que en un momento dado tuvo... Yo era el redactor político de la revista Análisis y tenía que entenderme con seis distintos secretarios generales. Llegamos a tener más de 20 grupos. Ese fue un gran mérito de Claudio Miros Almeida y Jorge Arrate. Que hoy no es socialista, pero yo le reconozco ese mérito. De la reunificación. Este fue un esfuerzo personal muy grande de ellos dos. Nosotros le entregamos todo nuestro respaldo a Almeida para que en representación nuestra lo hiciera. Y lo conseguimos. Eso fue en diciembre del 89. Este es el periodo más largo en la historia del Partido Socialista en que este ha estado reunificado. Ahora, Camilo, desde ese punto de vista de lo que estás señalando. ¿Hay algún tipo de elecciones que se pueden obtener de lo que tú viviste y conoces? De un proceso de fraccionamiento incesante de partidos políticos. Porque a ti te tocó también ver otros partidos que se desmembraron. Y toda una situación donde daba la impresión que la política era básicamente generar partiditos. Yo viví en lo personal la división más grande, la del 79. La división entre Altamirano y Almeida que ocurrió en el exilio. Yo era el encargado exterior de la juventud socialista y fui testigo de la división. La juventud tenía la posición de apoyar al interior y el interior nombró a Almeida y en consecuencia nosotros apoyamos a Almeida. La juventud prácticamente nos sufrió en ese momento quiebre. Pero el partido se partió, el partido se quiebró por la mitad. Y entonces, ¿dónde está el error? El error es que el líder o los que dirigen piensan que ellos le van a ganar a la otra mitad y entonces se van a quedar con el patrimonio del conjunto. Pero después eso no es lo que ocurre. La mitad se vuelve a quebrar en otra mitad y esas dos mitades que ya son una cuarta parte se vuelven a quebrar en otras dos y ya son una octava parte cada cual. Y en consecuencia la división conduce a la fragmentación. ¿Tú ves algo así como lo que está sucediendo hoy día? Es lo que ha pasado en el sistema político. Porque el quiebre de las antiguas coaliciones ha llevado a que el Congreso Nacional, como dicen los parlamentarios, no es lo que digo yo, para que no me critiquen. Ellos señalan que hay una situación en el Congreso Nacional inmanejable. Porque no se sabe cómo va a concluir una votación. No sea una votación que antes se sabía previsiblemente cómo iba a terminar, que son muy importantes para el país, como es una acusación constitucional. Fuera contra un ministro de la Corte Suprema o contra un ministro de Estado, uno razonablemente sabía cuál era la ubicación de los parlamentarios y si eso tenía una posibilidad o no. Y en consecuencia uno ajustaba a una conducta de responsabilidad política a un escenario previsible. Eso ahora no es posible hacerlo. Y desde ese punto de vista, ¿cuáles son las consecuencias de estar funcionando con una máquina política como la que estás describiendo? Es que el sistema político se debilita. Es muy difícil poder trabajar a mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que el país necesita? Por ejemplo, yo nunca fui incondicional del lago, pero reconozco en él una decisión. Guardar los excedentes del cobre. El país tenía que despilfarrar la bonanza del cobre y ahorrar, porque en algún momento iba a tener necesidad de esos recursos. En eso, Lagos le acertó 100%. ¿Con qué financió el gasto Sebastián Piñera durante la pandemia? Con los ahorros. ¿De dónde salieron esos ahorros? Los de los excedentes del cobre. Es una decisión que se tomó en el año 2001, 2002, por allá. Es una decisión de Ricardo Lago. Entonces, las decisiones importan a largo plazo. Hoy se desprecian, porque lo que prevalece es el día a día. Ahora, Camilo, es imposible hoy día hacer un análisis, y te lo quiero preguntar a ti, porque tú fuiste muy activo en tu juventud estudiantil, y después en el partido con todo lo que ya he mencionado. Y hoy día, como hace mucho tiempo, creo yo, no se estaba viendo, además de las divisiones ideológicas que eventualmente tenemos en distintas partes, una división etaria muy fuerte, donde hay una crítica muy potente a la juventud que gobierna, que en su momento trató bastante mal a las personas que gobernaban durante la concertación. ¿Qué tanto eso te puede afectar el todo para hacer las cosas que hay que hacer? Es que no existe una tesis sin una antítesis. A mí a los 15 años me enseñaron las leyes de la dialéctica. Entonces, uno aprende que hay un fenómeno, hay una causa y un efecto. Entonces, hay dos fenómenos. Efectivamente, una generación que tomó el gobierno con poca experiencia, pero también una antigua generación que se demoró mucho en hacer el cambio. Yo creo que son dos fenómenos. No hay que encargarle la mata solo a la nueva generación. La generación de la que yo participo, pero sobre todo la que está arriba mío, fue una generación que se repitió mucho a los platos. La crítica de que gobernaban los mismos de siempre, eso fue cierto. Y los países no, tampoco funcionan así. No siempre pueden gobernar los mismos. Eso hay que decirlo con toda crudeza y de manera autocrítica. Por eso es que a mí posiblemente nunca me invitaron a ser ministro de un gobierno de la concertación, porque yo nunca oculté mis opiniones. Siempre fui capaz de emitir un juicio. Yo sé que este juicio que yo estoy dando ahora saca escosor en la antigua ex-concertación e incluso en el gobierno de la nueva mayoría, porque el fenómeno surgió de un periodo muy largo en el tiempo en que las personas que tenían en sus manos los puestos claves de la conducción del aparato de gobierno eran muy pocas. Entonces tampoco va a surgir una nueva generación con experiencia de la noche para la mañana. Son las dos caras de la moneda. Es un fenómeno contradictorio. No solo tiene un camino de ida, también tiene un camino de regreso. Entonces, ahora, entendiendo eso que tú estás diciendo, Camilo, ¿cómo se aprende en política desde el momento que estás en la práctica? Porque el ensayo y error es una cosa que eventualmente puede pasar. Vamos a tratar de hacer esto, vamos a tratar de hacer esto otro. Bueno, fracasamos, corrijamos. Pero también están las metidas de patas, también están los errores factuales. Bueno, hay una parte que es inevitable. No hay cómo evitar el error. Eso también es parte del problema. Pero si los partidos logran tener una renovación, si se estructura una alternancia, si se comparten tareas de generación con generación, ese error se disminuye, se minimiza. Lo que ha pasado en Chile es que el salto fue muy grande. Los mandatarios democráticos eran todos mayores de 70 años y el presidente que asumió tiene 65. O sea, la mitad de la edad de los antiguos mandatarios electos en el mismo sistema político. Entonces, lógicamente que hubo un momento de una adaptación compleja, compleja, con sobresaltos. Y no hay, de alguna manera... Pero fíjate, que yo saco como conclusión también, que el Estado de Chile es poderoso porque ha resistido todo esto. Hay gente que dice que el Estado está en crisis. Yo creo todo lo contrario. Porque el Estado chileno resistió el estallido social. Cualquier otro Estado en América Latina no lo hubiera resistido. Resistió. Y luego resistió un cambio en la conducción, un cambio generacional considerable. Que posiblemente también, en muchas otras realidades u otras institucionalidades, tal vez hubiera generado mucho más sobresalto que el que produjo en nuestro país. ¿Qué tiene la generación tuya, Camilo? Si es que tú tuvieras todas las facultades del mundo para poder decir, a ver, ¿qué puedo yo enseñarle a la generación que está gobernando? ¿Qué es lo que tú escogerías ante un pizarrón? Pero eso es una respuesta que tiene su momento histórico. Yo te voy a responder frente al momento histórico que vivimos. Ok. Frente al momento histórico que vivimos, yo creo que nosotros tenemos como obligación transmitir una cultura de respeto a la vida. Esto se dijo en la dictadura en los años 80 también. Eso se modificó. Vino la cultura de la disciplina, por la transición, etc. Pero no puede el país tener más de 60 homicidios un fin de semana largo. No podemos tener decenas de fallecidos por accidentes del tránsito, por personas que conducen con entera irresponsabilidad. O sea, eso, hay algo que está atrás de esto que está mal. Se ha instalado el desprecio a la vida en la cultura contingente. En el día a día, en el diario de vivir. Voy a una fonda, me tomo mi escopeta, no importa, agarro el auto igual y si me saco la cresta, no importa. Y si mato dos o tres, me da igual. O el asaltante y se agarra y dispara y mata a tres personas y no le importa nada. La cultura de la muerte, lamentablemente, es un adversario que tenemos que enfrentar. ¿Cómo? Eso, desde el punto de vista de mi experiencia. Yo no soy carabinero, ni voy a dar ninguna... Pero si yo te nombrara ministro del interior, ¿qué haría? No, no, no. Yo no voy a dar ninguna recomendación desde el punto de vista práctico, porque ese no es mi rol. Te das cuenta, yo converso contigo abiertamente, te doy todas mis opiniones con entera franqueza, porque no tengo cartas tapadas, yo no tengo ninguna aspiración. Así que no me voy a poner en ningún rol al cual yo no aspiro. Pero lo que sí sé es que el Estado, todo el Estado, también el Parlamento y también el Poder Judicial, tienen que ponerse de acuerdo en restablecer el respeto a la dignidad de la persona humana en nuestro país. Eso está siendo estropellado día a día por una conducta de la propia ciudadanía que no respeta el valor de la vida. Ahora, Camilo, llamémoslo, voy a usar un poco esto que tú estás, lo mismo que estás señalando, para preguntarte cómo se establece hoy las posibilidades de dialogar políticamente con la oposición. Te lo voy a plantear un poquito más largo. históricamente tú tenías ideologías potentes, maneras, pensamientos que se desplegaban y se hacían y había líderes que los representaban y salían. Hoy se me cayó algo ahí. A ver. Un gaje del oficio. Un gaje del oficio. Sí. No. Nada grave. Nada. Pero hoy día tú tienes una suerte de culto por la personalidad. Sí. Por el personaje, independientemente de lo que piense, independientemente de si es que está a la derecha o a la izquierda. Si es que, por ejemplo, ese personaje dice, ah, estoy viendo que la gente está asustada, bueno, ofrezco balazo. Si es que ese personaje dice, la gente está pobre y sin llegar a fin de mes, bueno, le ofrezco subsidios y todo. Está básicamente, se ha perdido un poco la idea de, si tú quieres, la razón de ser de los gobiernos. Lo que pasa es que yo veo que influye mucho que en el sistema político se defienden privilegios. Por ejemplo, el caso Hermosilla amuestra que había una colusión para defender privilegios. Un grupo de poder ha enquistado a las alturas del aparato Estado porque tenía acceso a la moneda y se arreglaban los bigotes. Qué sé yo, licitaciones, puestos en el poder judicial, negocios varios, llamémosle así. Bueno, si esa cultura no se erradica, naturalmente la gente se siente con luz verde para hacer lo que quiera. Entonces, lo primero que tiene que acordar el sistema político son las bases éticas sobre las cuales el régimen democrático es viable. Porque lo que está ocurriendo, lamentablemente, es que se están socavando las propias bases de la institucionalidad democrática. ¿Por qué? Si hoy día está en tela de juicio el Poder Judicial, si está en tela de juicio el Congreso Nacional, si se pone en tela de juicio el propio gobierno, ¿qué queda? O sea, el régimen democrático necesita instituciones para poder funcionar, para esa seguridad que la gente reclama, esa seguridad solo es posible si hay una institucionalidad que funciona. Y después de dos farras constitucionales. Después de dos farras, claro, no se ha resolvido. O sea, primero hay que funcionar con la institucionalidad que hay. Porque ya no hay... ¿Tú crees que no viene un tercer posibilidad de generar una nueva constitución? No me hagas decir nada sobre la materia porque yo dije una frase que era no hay que fumar opio y eso me costó años de exclusión política. Durante ocho, diez años me costó de ostracismo esa frase. Porque todos creen que las cosas son muy fáciles de hacer. Y los que dicen no, no son fáciles de hacer, cuestan hacer las cosas, y los que llaman la atención respecto a las dificultades no son personas bienvenidas. A mí eso me pasó, pues me dejaron de lado. Porque nunca aplaudí las recetas fáciles. Entonces cuando uno dice, oiga, cuidado, mire que eso que usted quiere hacer es difícil de hacer, y dice, no, no podemos. Hagamos a un lado este pesimista. O sea, lo que hay que hacer ahora es algo muy difícil. Hay que restablecer un acuerdo ético básico en el sistema político que permita que la institucionalidad democrática se vuelva a legitimar. Y eso es bien difícil de hacer. Eso requiere actores políticos que se respeten. Descríbeme la herramienta esa. ¿Cómo funciona? Bueno, no hay otra posibilidad que no sea restablecer al diálogo político. Y eso significa el respeto entre las diferentes partes. Si todos los días nos estamos descalificando, ¿cómo vamos a dialogar? Bueno, es que ahí está el punto al que me interesa que tú lo plantees, que es, y lo he dicho varias veces antes, pero ¿cuáles son los incentivos que tiene una oposición, si es que es esta o es la otra, de poder dar los votos cuando básicamente estamos en una cultura de ego donde el que tengo que ganar soy yo? Bueno, bueno, por eso digo, como hay que asegurar la democracia, el incentivo es la alternancia en el poder, que a cuatro años el pueblo elige democráticamente a sus gobernantes. Ese es todo el incentivo. Es el que hay que convencerse que es el incentivo legítimo, o queremos que llegue cualquiera, no voy a nombrar a ningún gobernante latinoamericano de turno para no adherir a nadie. Pero ¿hay cuánto en la derecha o en la izquierda? Voy a poner de ejemplo uno que se murió hace poco para que no piensen que quiero atacar a alguien. Fujimori. ¿Fue electo por la ciudadanía? Sí. Y en el medio de la crisis se quedó en el poder como 15 o más años y se instaló como dictador. O sea, la crisis de las instituciones no se puede conducir a una dictadura, no exclusivamente mediante el bombardeo de la moneda, como pasó el 11 de septiembre del año 73 aquí, sino que sobre la base de populistas autoritarios que se instalan incluso desde el propio voto ciudadano. Entonces, pretendemos que en Chile se instale un régimen de fuerza populista del tipo que quieras ser, si no somos capaces antes de llegar a un acuerdo básico respecto de la necesidad de restablecer el respeto mutuo entre las fuerzas políticas que permita legitimar nuestras elecciones y que nuestro gobernante sigan siendo electos por la ciudadanía cada cuatro años. Es que ahí generaste la ecuación que tenías que resolver, donde tú tienes una ecuación que tiene dos factores y un igual que todavía está con signo de interrogación. tiene un factor que es esto que tú estás diciendo, básicamente el ego, la... Lo que yo quiero decir, es bien fácil decirlo, la farra puede conducir a que la democracia se caiga. Bueno, perfecto. Pero tú tienes, repito, penetrando muy potentemente el ego, la figura, el líder, el que yo te resuelvo todos los problemas y tienes la administración del miedo por el otro lado. Yo administro los miedos y digo, oye, me está con usted y te tengo asustado. El resultado de esa elección probablemente va a ser ir de un lado a otro a quien ofrezca mejores condiciones para lo que uno siente en ese momento. El miedo no es la garantía de que la democracia pueda existir a largo plazo. Sí, es verdad. Así que eso es lo que hay que tener presente. Bueno, no se puede pensar de que esa fórmula va a funcionar siempre. ¿Y tú no sientes que en las democracias en general, hoy día, las competencias son inversiones en meter cuco? Bueno, el Estado moderno, desde que se fundó, tiene esos dos factores, el de la persuasión y el de la coacción. Naturalmente que estamos atravesando un periodo en que hay protagonistas significativos que empiezan a mirar la coacción como el factor que debe predominar por sobre la persuasión. Es decir, sobre el diálogo político, sobre el acuerdo, sobre las instituciones que funcionen. Sobre convencerte legítimamente. Y entonces llega el hombre fuerte que hace lo que quiere. Para evitar que se llegue a ese punto, hay que restablecer el respeto y el diálogo entre las fuerzas políticas. Ahora, ¿qué cosas hay que hacer para que eso tenga una posibilidad? Porque restablecer es una palabra bonita, pero resulta que hay que hacerlo. Yo creo que esto que dice el presidente Boric de poder dialogar sobre una reforma al sistema político da la ocasión de abrir un diálogo. Da la posibilidad de un diálogo. Un diálogo que no parta con el punto al que vamos a llegar al final. Entonces, llegar alguien a decir, no, pero tenemos que hacer otra asamblea constituyente. No, partamos ahora por lo que es indispensable hacer. Tenemos que garantizar, yo entiendo que ya las elecciones municipales y regionales van a ocurrir, unos ganarán, otros perderán, eso ya está, ya va a ocurrir. Pero tenemos que garantizar elecciones de presidente de la República y de Congreso Nacional el próximo año. Que sean elecciones masivas, secretas, respetadas, legitimadas, de manera que el gobierno que reemplace al presidente Boric pueda asegurar la continuidad institucional de Chile. Ese es un logro político muy importante que lo debe comprometer a todos. No es solo un problema de la oposición o del gobierno. Eso es un objetivo conjunto. ¿Qué se sacaría con que las próximas elecciones de parlamentario y presidente no sean respetadas por nadie? Hay que ponerse de acuerdo, hay que valorarlas, hay que entender que es un hito de este tema. Salvo que haya algún actor en cualquier lado del espectro que esté pensando en generar condiciones para que se acabe la democracia. No, claro, siempre hay, digámoslo popularmente, no falta el que se quiere llevar la pelota para la casa. Sí. Hay que tener cuidado. ¿Y qué tanto hoy día ves tú las posibilidades, por ejemplo, de las personas que más se mencionan para próximo presidente, son dos mujeres? De nuevo Michelle Bachelet, que allá ha dicho ella que no está tan contenta, y Evelyn Matei. ¿Cómo esa situación? Y te la quiero hacer la pregunta para que tú me la contestes desde lo que estoy preguntando. Tú querés aprovechar esta oportunidad para que yo... Exactamente. ¿Cómo esa condición donde aparecen dos mujeres bien potentes que han tenido performance como gobernantes que te puede alterar a un país que, digámoslo con todas sus letras, somos machistas? Yo te voy a responder crudamente. Sí. Esto no es un problema de personas. Yo soy un demócrata y creo en el rol esencial de las fuerzas políticas. Los proyectos colectivos, las que responden por una mirada de nación. Si las fuerzas políticas no asumen esa responsabilidad, no hay solución. Este no es un problema personalista. No sale el supermano, la superwoman... No hay una solución milagrosa. ¿Y qué te parece a ti las dos personas que te mencioné? No, ya te respondí. Sí, no, pero me estoy refiriendo... No me vas a caer en la coyuntura. No, no, no. Pero te quiero preguntar, ¿te parece razonable un tercer periodo en el caso de Michel Bachelet o que Evelyn Matei pueda llegar? Porque también tiene sus contrincantes dentro de las mismas... A mí lo que me parece razonable es que todo Chile el año próximo cuando se elija la figura que va a dirigir la nación como jefe de Estado, cuando eso ocurra y se dé a conocer el boletín del servicio electoral, todos respeten esa decisión. Eso a mí me parece lo clave. Última pregunta, Camilo. Si estuviera en ti la posibilidad de hacer un cambio institucional uno, ¿cuál escogerías que fuera? Hoy. ¿Un cambio institucional? Sí. ¿En la contingencia? Sí, en la contingencia para el futuro. En la contingencia hay que modificar el sistema de nombramiento de los miembros de la Corte Suprema. Eso es indispensable. No propongo su elección popular porque en Chile eso no tendría ninguna acogida, no tendría la legitimidad que se requiere, pero es un primer diálogo que tienen que hacer las fuerzas políticas. ¿Cómo lograr generar un acuerdo que el Parlamento lo vote con el 70% de respaldo porque no creo que vaya a ser unánime que permita dar legitimidad a los miembros de la Corte Suprema de Justicia porque el sistema de nominación de hoy se agotó completamente? ¿Y si es que el sistema de justicia no funciona bien? No, si no hay justicia imagínate. Entonces, yo entiendo el agregado, por eso te agrego. No, la democracia no puede... Tú coges esa institución por algo, ¿no? La democracia no puede funcionar sin un sistema de justicia independiente. Para que sea respetado tiene que estar legitimado. Y el actual sistema de nombramiento se agotó completamente. ¿Tú crees que tendrían los votos si es que propones una cosa? Si hay un acuerdo, claro, ¿cómo no hay los votos? Para eso tienen que dialogar los parlamentarios, los representantes de los parlamentarios. Tienen que darle a la sin hueso como se decía antes para llegar a un acuerdo. Oye, Camilo, te tinca, no sé, si te llaman, si te ofrecen un ministerio o si te ofrecen para ser candidato presidencial, ¿qué diría yo? ¿Nunca más? ¿No, nada? ¿Estoy fuera de la competencia? ¿Estoy fuera de la competencia? ¿Incluso para parlamentarios? También para parlamentarios, estoy fuera. ¿Te quedas en el partido? Sí, sí, yo estoy feliz con mi señora Jimena y en el Partido Socialista. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Camilo. Que te vaya muy bien. Gracias a ti. Bueno, nos encontramos mañana de nuevo en Última Mirada. Que le vaya muy bien. ¡Gracias!